Música Hey, hola a todos chicos, bueno ando en Youtube, aquí J Camer Play Y estamos en lo que es un unboxing Un unboxing de... Esos audífonos Marca Yetion Estéreo headphone, no se que cosa Bueno, como saben algunos Yo quería cambiar de audífonos Porque los míos estaban muy desgastados Y esas cosas Entonces, esto lo compré así de imprevisto Estaba en el mercado Y vi los audífonos Ni siquiera me quería comprar unos mucho mejores Por eso estaba reuniendo Pero no cargaba el dinero, me lo prestaron Y aquí está El precio fueron unos 350 bolívares Lo cual está barato Y... Ahí... Son... Los probé Bueno, los probé a causa de que Mi papá Que yo andaba en el mercado con él Estaba todo con su emoción Y ese puntito rojo de la cámara Estaba todo con su emoción Más emocionado del que yo de abrirlo Y lo terminó abriendo Bueno, no creo que se aprecie aquí No Pero dice... Ajá... Ajá... Un poco de estupideces ahí No importa La frecuencia es de... 8... No se ve 8 Hz A... 22kHz Y... Esas cosas Bueno Tiene lo que tiene unos audífonos normales Lo que es... Las almohadillas ahí Y el control de volumen Y el... El micrófono así Todo es móvil Bueno, vamos... Vamos a proceder a abrir estas cosas Así es más difícil Aquí Aquí es más fácil No, como saben Le acabo de decir Mi papá Lo había abierto para verlo Así que Tengo que abrirlo por segunda vez Pero Hacerla más fácil Porque Estuve un... Un poco de segundos Deja, deja Aquí está mi perro Hola 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 Y hola Y hola Bueno, ya Vamos a intentar De... Aquí está Ya abrimos Ya abrimos Ya Y... Sacamos por acá Ajá Vamos a ver Como Esto Esto Es muy difícil Con una mano Muy difícil Ahí está Bueno, bueno, bueno Vamos a ponerlo así Y ven Los audífonos Total Dice Estéreo Headphone No sé qué cosa Eh... Marca de certificación Se me cayó por ahí Tiene... Ahí está Mira Hola Ahí está Míralo Eh... Un subprotector Y todo Yubi Ese es Para los audífonos Y este Es Para el micrófono Que no Tiene Esto O sea Confortable Para que no me duela Que rico Eh... Los probé Y no suenan muy duros Probé el micrófono Y de verdad Que fue lo que me Me inquietaba Porque el micrófono Es muy corto Y no sabía Que... Que tan bueno era Pero... No lo he grabado nada Pero según Como yo lo probé Se oía muy bien O sea Se oía Bien No tenía mal sonido Pero todo depende No sé Tendría que Que probar Y bueno Aquí está La broma del volumen Por aquí está Por aquí está Aquí Aquí está Cosita del volumen Mira Tocadico Bueno Ya Entonces Aquí está ¿Ven? Marca ¿Dónde está? Aquí está Marca Jetion Eh... Aquí también sale Jetion Y bueno Ahí está lo de la audífonos Y todo Entonces Vamos a ver esto aquí Como ven Esto se puede acomodar Se jala aquí Hasta Se vuelve a retroceder Total Aquí está Esto se ve Se mueve aquí Y ahí Se de verdad que me gusta Graba muy bien El cable es largo O sea No graba muy bien Se escucha muy bien El cable es muy largo Se ve Uy Se cayó Bueno Agárralo ahí Perrito Rock Bueno Ven El cable El cable Muy largo Aquí está Y aquí está Enredado Y allá atrás Se ve la caja Del Xbox Y la caja De mi televisor Esto todo encaja Bueno Todas encaja Ahí Bueno Vamos a A verlos Aquí frente Al Xbox Bueno Eh... Son... Se escucha Bajito No tiene manera De configurar Es fácil Solo lo pones Sencillo Conectas Cállate Cállate Tengo que mandar Mirar Conectas Aquí Agarras Aquí Conectas Esos dos Cada uno En el sitio Donde van Y se escuchará Bien Yo lo escucho Muy bien Y bueno Es un poco corto Porque es que Son audífonos Es algo sencillo No tiene muchas cosas Son 350 bolívares En dólares No sé cuánto será Yo diría que No sé No sé No sé No sé No tengo así como un precio Acertado aquí Porque es que Aquí cambia mucho el dólar Pero yo diría Que Tú quédate quieto Que como unos 35 dólares Cuando mucho Algo así ¿Entiendes? No le No creo que sea mucho más de eso Pero bueno Eh... Espero les haya gustado Pronto grabaré un gameplay Con esto Los voy a probar Justamente ahorita mismo Ya, ya, ya Y bueno Nos vemos en un próximo Video Un próximo gameplay O lo que sea que haga Que será un gameplay seguro Y bueno Si les ha gustado Denle like Suscríbanse Comenten favoritos Y nos vemos en otro Gameplay Hasta la otra Sayonara